hola que más colegas y seguidores del canal seguimos con esta serie de revisando al estilo servicel tenemos un iphone 6s que no da imagen ok entonces cuando tengamos un equipo que no da imagen nosotros tenemos que clasificarlo clasificarlo en qué sentido es backlight o es imagen son dos cosas diferentes para el cliente lo mismo pero para nosotros como técnicos no tenemos que clasificar eso es muy sencillo primero ver si en realidad enciende un toque en la fuente 80 y el 6s va a encender solito pero ese 80 me dice oiga todo está bien en el primer ciclo de encendido es más en el segundo también va bien ahora si es correcto no da imagen ahora se tiene que ver si da luz cuando uno los levanta así uno mira por acá por debajo de la pantalla ver si el backlight está encendido porque si el backlight está encendido pues me ahorro revisar una cantidad de circuitos que hacen funcionar a la luz ya que este dispositivo pues tiene una tira de leds en la parte de abajo o arriba dependiendo el modelo que retroiluminan a la pantalla ahora lo que tenemos es dos fallas ni da luz ni de imagen cuando tenemos las dos fallas a veces son cosas más sencillas que cuando falla una de ellas ahora vamos a ver cómo se diagnostica esto ya sabemos que está encendiendo por la fuente sabemos que no está dando backlight porque giramos al display no vimos por acá en la parte de abajo que iluminara y vamos a ir directamente al esquemático y vamos a revisar a lo que estamos diagnosticando en este caso el conector del display para ello vamos a iniciar con revisar tierras porque todo funciona con tierra voltajes y datos tierras en lo más sencillo teléfono apagado desconectado el plano esquemático me dice oigan ese conector tienen que haber 4 gnd de 4 tierras venimos y revisamos si se cumplen podemos pasar así rápidamente vamos a acomodarme aquí en la pantalla por acá ninguna va bien 1 2 3 4 4 4 se estará descargando el multímetro ok 4 5 bien acá tenemos la falla quinta tierra no puede ser normal cuando abro la z x w a quien le pertenece esa tierra le pertenece a la línea de voltaje pp5 v7 lsm lo cual significa que es de 5 volts 5.7 volts positivo ok como vamos a descubrir cuáles circuitos es porque tiene dos condensadores tres condensadores cuatro condensadores cerca el conector y al otro lado de la hogar tiene otro condensador y entra el circuito chestnut quien será entonces muchachos es muy sencillo si ustedes ya tienen rosín cámara térmica lo que tengan van a hacer lo siguiente para hacer esto voy a apagar el aire acondicionado y vamos aquí a donde está el conector voy a aplicar rosín esta la técnica del rosín tengan cuidado con este producto lo pueden hacer un área ventilada con extractor cubrirse la boca no respirar esto directamente porque puede llegar a ser puede llegar a ser dañino para la salud ahora no toda la vida se queden con esta técnica esto es mientras van comprando herramientas cuando compren herramientas ya no vuelven a usar esa técnica ahora que voy a hacer la línea es de 5.7 volts voy a usar 5.7 volts y voy a usar 800 miliamperes o 1 amperes ahora voy a alimentar a la línea que está en corto que es esta de acá y vamos a ver quién se calienta quién es el culpable quién es el el componente o circuito que está fallando listo ahí está este fue el que comenzó a calentarse esta técnica si no falla no es como la de cámara térmica que nos puede confundir vamos a mirar si es este condensador el que está fallando volvemos a conectar esto y analizamos si este dimos solución si doy solución así de rápido la única regla es compartir este vídeo ahí lo vemos ya dando imagen y lo vemos dando luz después de haber diagnosticado una forma rápida segura certera hasta el cliente todavía en la vitrina esperando el dispositivo cobrando y yendo a comprar comida para que nos hagan el almuerzo o la cena servicio al arauca recuerden es aconsejable cambiar al condensador 3d 2.2 microfaradio yo lo hago servicio al arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles y 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